qué pasa señores por aquí estamos de nuevo y como ven en el título vengo a contarles un llorito no ha empezado muy bien 2023 ahora os contaré porque antes que nada quería decirles que he empezado a utilizar más el instagram a través de las historias compartir un poquito mi día a día que la verdad que no prometo gran cosa por ahí pero en los reels sí que voy a ir subiendo constantemente análisis de manos que voy a sacar de estos propios vídeos en el cual se aprecen los conceptos así más interesantes y la idea es que ustedes en menos de un minuto pues podáis aprender pues algo rápido a quien le interese ahí dejo mi instagram por si todavía no me sigue vámonos con un pequeño update de cómo he comenzado este año cómo van esos objetivos y meta que me propuse en el vídeo anterior que todavía si no lo habéis visto pues bueno ahí lo tenéis bueno no he comenzado de la mejor manera en cuanto al resultado se refiere dejo ahí en pantalla para que puedan ver mejor bueno último día no he parado de perder se nota que obviamente estoy en un down pero no quiero quitar obviamente culpabilidad a mí no seguramente obviamente aquí hay malas decisiones mal juego por mi parte mal enfoque de sesión se mezcla todo un poco y obtenemos pues lo que está ahí no el día consecutivo en el que no paramos de perder esto totalmente normal estándar en la vida de un jugador tener tramos así obviamente cuando estás empezando ahí motivado con tus objetivos metas y tal quiere que todo vaya maravilloso para continuar pero no también ocurre estas cosas te desmotiva te dan luego desconfianza días de parones desmotivaciones y hay que vivir con ellas y hay que salir adelante en cuanto a volumen no voy precisamente bien ya que el objetivo mensual es en torno a las 40.000 manos para cumplir esas más 400.000 durante el año y sí que es verdad que bueno el primer mes del año es el que probablemente menos se juegue ya que al final en mi caso por lo menos tras el parón empecé el día 10 11 empiezas más suave porque vengo de un parón grande no jodas mucho empieza más bien a estudiar y tal y luego imprevisto me saqué una mola del juicio me tuvo tres días tumbado y también este pequeño down ahora mismo por ejemplo vengo de dos días en el que no ha jugado porque ya no me estaba dando la confianza en las mesas y normalmente suelo hacer eso cuando estoy de down suelo meter el freno para que le sirva me centro un poquito más unos días en estudiar ver qué está pasando reforzar esas confianzas que no las estoy liando mucho por lo menos también en mi caso suelo cerrar el stay alto que en este caso sería no limit mil centrarme un poquito más en lo que es jugar en tener buenas sensaciones no tanto en la parte económica al final cuando empieza a ir bien se va a recuperar rápido el dinero hay que centrarse en eso y bueno es un poco lo que venía a contarle un pequeño comienzo como va tampoco es que quiera liarme mucho ni contarle mucho en la parte de blog ya que realmente hoy vuelvo a las mesas y bueno voy a grabarle un highlight de cómo se dan las manos qué decisiones voy tomando si realmente la sigo liando o no lo podéis comprobar ahora así que bueno espero que os guste y os dejo a continuación esa sesión vámonos con el highlight 15 manos seleccionadas ha quedado un poquito más largo esta parte de póker así que nada espero que la disfrutéis tenemos por aquí a 6 of abrimos en ciega pequeña hasta más cuatro monocolor a una apuesta a continuación bueno más o menos estándar aquí también hay bastante estrategia de che pero sí que está que en game normalmente uno siempre va a tender a apostar un poco de más seguro aquí y bueno el rival no hace raíz que me llama mucha atención porque honestamente no esperaría mucho al final sí que tienes la otra pero tiene muchas manos media y por tanto bueno no sé cómo tendrá más o menos equilibrado y tal pero bueno nosotros pagamos en flot en turban hacer el rival decía hacer pot y bueno aquí la verdad que tengo duda tengo algo de duda en principio como no sé por dónde va los tiros este raíz en el flop así que prefiero pagar con mi mano y bueno tiran en river un 9 también nada vamos al check y bueno esperando sobre todo que el rival haga check behind aquí y desistir a sus faroles y bueno se queda él pensando y Carlitos se llama así que bueno será español casi seguro con ese nick y bueno está todo el time main está la mítica que espera el último segundo para para enchufarlas y bueno en este caso con la mano que tengo no creo que podamos pagar al final sí que tiene demasiados combos de color también farol es muy difícil encontrar pero sobre todo gancho con una del palo o algún tipo de rey y 4 con el rey de palo quizá bueno van por ahí un poco supongo 4-5 con el 5 bueno cuando son dobles 4-6 sobre todo si algo de platos y tal bueno me quedo un poco pensando si puedo pagar pero al final decido hacer fall y ahora viendo en el frío también que abandonaría dama j suites abre middle position jugador thai vamos a hacer aquí un 3b preflop habrá tres ciegas destacar es un poco normalmente sólo había dos con todos dos y medio supongo que será el estándar el rival 544 con un flatro aquí veo que me quedo pensando un poco si utilizar un tamaño grande que sería lo normal aquí apostar o hacer check viendo el rival un poco cómo está y tal y seguramente me va a blufear en esta situación pues bueno creo que puedo hacer check e intentar robarle calles posteriores con mi mano aquí no creo que haya que apostar todo sale el as que también estaría bien si aquí se quiere apostar un 100% contra este rival específico no creo que esté mal y bueno me quedo ahí pensando si creo que me quedo ahí entre la minibet o el pek grande normalmente creo que sería más de vez grande pero tiene un jugador type creo que podemos aprovecharlo a nuestro favor para incluso modificar tamaños que no serían habitual y bueno utilizar un tamaño como minibet creo que más que suficiente en el tour para tirar su su nada al final sea un tamaño grande manos como por ejemplo si hizo check behind con manos como 7 8 9 10 es con el palo que me va a pagar seguro entonces bueno y la minibet incluso ya le está presionando y bueno aquí lo mismo no ha puesto tamaño grande creo que hay que continuar con sale la cuarta del palo porque incluso aquí ya es que estoy a un jugador está ahí perfectamente lo voy a tirar de lo de los ag que vemos un fallo en el river 65 por ciento entonces bueno contra estos jugadores y que probablemente haya que farolear un poco de más y sale bien parte 7 es en kato y en otra mesa no estoy pensando seguro digamos aquí o r bien line jugador también parece algo está y prefló normalmente bueno los jugadores que tengo de azul pintado son jugadores está ahí ya sea prefló o incluso las dos es lo más normal j 76 un flat lo vamos a hacer una apuesta de continuación el tamaño aquí haría un tamaño estándar la verdad no haría ni minibet grande ni nada el rival me paga y bueno sale la segunda del flátero además está en concreto sí que para que ese 78 bueno 18 un 9 10 ha completado que son cuatro combos pero bueno tiene mucha mano media con plus valía más muchos proyectos y aquí creo que se usaría o perfecto estándar estándar no es incluso no probablemente aquí se usa más el pot 22 tercios algo sí bueno tres cuartos más bien pero bueno tienen un rival está ahí a ver muchos river que corta la acción muchas manos que no se van a saber tirar en el tour y si considero que aquí creo que lo mejor hacer una over bet y bueno salen esas cartas horribles que nos corta la acción y que ya no voy a poder apostar en en river siguen doy jeff behind y el rival me muestra un tenía un j10 el rey 6 suite abrimos en mí del posición tenemos a un recreacional en kato así que bueno aquí también se puede ser un poquito más más luz preflop pero bueno está a mano más o menos estándar y bueno botón me hace trepet hace farja el recreacional y no sé si pago pipeline si también pago pipeline vale o sea odds espectaculares ahí la ven 16% 5 a 1 claro aquí obviamente creo que podemos meternos como mano especulativa con el fish por medio conectamos top pair obviamente sin kicker hay que tener bastante cuidado sobre todo contra botón es el que a priori tiene su rango fuerte big line cuando hace solo farja cuando el fish ha apagado pero un rango bastante medio aquí hago el check esperando la apuesta de continuación de botón al final voy a que él pueda apostar y bueno se da check behind y nos tira un maravilloso tour que conectamos doble ahora sí que pasamos a tener una mano fuerte que obviamente pues queremos acabar con todo dentro si es posible recreacional apuesta y bueno en botón rango débil 100% manos media normalmente ahí no va a tener una rey haciendo check behind en el flow creo y hace ni incluso ni dama rey ni rey j suites esos humanos que él puede creo que apostaría sobre todo por protección en el flow entonces bueno el rival aquí honestamente prefiero pagar creo que contra un recreacional hasta aquí puede estar apostando ante tanta muestra de debilidad de faroles totalmente que se parezca a la mesa aunque justo este rival tampoco parece hiper agro prefiero pagar y bueno sí que verá que tira un river qué que no me parece muy bueno y bueno en la apuesta y bueno creo que el rival era pasivo y decidió simplemente pagar la verdad que pago es nada y no me termina de convencer el tema es que creo que cuando completar el color y tal él se va a asustar también para pagar temas y bueno por eso decido pagar pero siempre que creo que esa mano habría que plantearse si tenemos el push por valor pero bueno a priori pensaría que bueno que tampoco me disgusta bueno pagamos pre flow a este o r de 4 ciegas un fit también pagamos en flor estándar check check y en river bueno obviamente creo que no tenemos valor a ocho y el rival aquí te la recuerdo que el aviante me tira pot honestamente pienso que suelen bueno ellos suelen jugar al revés y por tanto creo que su pensamiento va a tirar por el rollo de bueno si yo tengo una no tiene nada y por tanto no quiere no va a pensar mucho de utilizar estos tamaños y por eso bueno me incliné finalmente tras pensar en pagar ahora tengo mi duda tengo mis dudas la verdad no creo que es un call forrada pero sí creo que siendo un regresional puede sorprender con un farol es muy rando y por eso bueno también me cuesta hacer hacer formos así que bueno creo que si tendría más o sea en caso de duda contra un contra un fish cuando tienes un blast catcher sólo tenemos tendencia a pagarlas porque al final muchas veces tienen faroles que ni nosotros tenemos en cuenta que te lo va a hacer vale entonces bueno eso más que se puede volver loco y tal porque haya perdido alguna mano anteriormente o lo que sea lo que pasa a la cabeza de ellos pues bueno me parece mal alcohol bueno hasta más hacemos tres veces el rival hace fortes esta mano bueno pagamos aquí tampoco tampoco creo que sea hiper forrada este call de hecho puede estar ahí entre el col y el forl j74 con fladero tenemos la dama del palo aquí para ir a mucho tamaño de este rollo incluso medio bote puede ser bueno en este caso sí que vamos a apagar una en flop y revaluar en el tour es un jugador bastante competente ahora agresivo y tal bueno tiran 6 que obviamente no nos favorece y si continúa aquí apostando vamos a tener que abandonar pero esta marcada es que no ha apostado hace check y bueno creo que hay que convertirla en blues al check se esperaría mucho a veces perder contra una mano como ascan entonces bueno creo que aquí hay que apostar sí que verá que tengo algo de dudas pero bueno creo que un pequeño aquí es más que suficiente y bueno creo que ya estamos más que presionando a manos como arrey porque arrey es una mano que es muy difícil que pueda pagar en tour en mi rango también tiene mano fuerte y bueno apuesto y sí que verá que aquí ahora en river me quedé un poco pensando y tal pero bueno el rival en sí como un jugador competente y tal no me quiero tampoco pasar y bueno decido sobre todo que en river tampoco abandonó mucho decidido al final no continuar el farol y no sé igual sí que hay que hacerlo vale igual esta mano si quiero mi duda la verdad así que la quiero revisar con calma y me mostró un rey 10 subiste ganamos la mano a veces humano no me disgusta pero creo que perder de esa manera es horrible así que no sé creo que tenía que haber continuado un duro o sea seche podría haber hecho un check push perfectamente tenemos aquí jota le pagamos al 3b también se puede hacer forbet rey 8 o 2 o rainbow carlitos también está metido en todas las manos y bueno medir aquí medio bote la verdad que aquí bueno su tamaño no se desesperaría bastante minibet entiendo que si se puede hacer medio bote pero normalmente el metagame suele hacer minibet ahí así que bueno nosotros pagamos también un poco así que verdad que espero un poco que ese rango esté más polarizado en manos fuertes o faroles por tanto ahora en turn cuando conectó obviamente la mejor carta no le veo mucho sentido aquí apostar creo que hay que ser chepi hay porque si él tiene una mano fuerte que ha deseado ser cheque vamos a cobrar todo eso está aquí en riva igualmente y si tienes faroles pues bueno también le damos la oportunidad y sobre todo bueno dejemos también manos manos medias mía que pagan flop y bueno la llevamos hasta el river no tiran ayer 9 él se queda ahí pensando hasta time back y bueno e finalmente acaba dándose dándose checks y nosotros bueno obviamente tenemos que apostar y creo que aquí si tiene una mano fuerte va a pagar tiene un favor va a abandonar así que bueno prefiero ya no teniendo el rango bastante definido pues hace el bus que aquí ha puesto un ben neutro y tenga un un rey dama o algo del estilo y sólo me acabe pagando a un pequeño al curso obviamente te va a pagar también bueno 106 estamos en cartón le vamos a hacer aquí entre el pez con nuestra mano vamos algo de tenemos 135 36 ciega efectiva el rival este es el de ante creo no de hecho fue el mismo mismo spot no se van a hacer por pt aquí no vale me había apagado me había apagado aquí vale perfecto no sé por qué pensaba que éste era un fuerte pot rey 10 9 flas pero bueno decidió ser che bueno contra un jugador competente tener un poco de todo también si en este lugar muchas veces no voy a apostar también podamos eche behind aunque ahora mismo estando dip y tal probablemente hubiera preferido el bet en el flop el rival bueno la check de no enturiar así que tenemos que apostar hacemos un bet medio bote no lo tengo muy claro la verdad esta mano no tengo muy clara probablemente aquí tres cuartos también me gusta bastante incluso pot estando dip no me parece mal obviamente en riven estiraban las nuts además tiene muy muy buen impacto y bueno sí que para que aquí prefiero ahora utilizar un tamaño estándar para que bueno rey aquí que hayan jugado check o incluso manos peores como quedamos en el rango de forbes estando dip no sé de la verdad si está en el rango de forbes siempre y bueno apostamos un bet neutro para que nos pueda pagar las calles y bueno el rival se queda ahí pensando tengo dudas tengo bastante dudas del planteamiento flop el tamaño un tour ahora mismo y bueno rive sí que creo que lo más que me gusta de la mano se queda pensando al final punto manos medias que lo más que tiene bueno ahí me baja jj pero tampoco ni tan mal hacemos o r en mi del posición y recreacional me tira tira una 3 pequeño vamos a pagar que aquí con 9 j33 guard que es bastante bueno porque al final él tiene aquí bastante joven car que no han conectado y bueno vamos bastante bien con nuestra mano deseo ser check porque al final bueno ese tipo de mano siempre la que no puede pagar cuando la un pequeño y tal pero también creo que van a atender tendencias un poco antes muestra de pasividad de bueno por verse lo ocos y tal así bueno en mi mano tampoco es que tenga 3 barres por valor así que bueno no me parece mal este check y bueno le pago y en rive le voy a pagar también como se ha dado la secuencia en un tamaño muy raro pero bueno el tamaño de esto es bastante bastante bluffing por su parte de medio bot y tal donde más suelen tener los faroles me quedo un poco ahí para que no vea que le pagado es nada pero obviamente tengo muy claro que le voy a pagar en river y en este caso bueno sí que la se la había conectado pero bueno supongo una red por ejemplo ya también lo va a jugar igual que también lo he dicho que no te espera ni que tengan tenemos nueve y diez suites regular bueno el fin del link regular rol aquí creo que perfectamente podemos hacer gol pero bueno como jugador está ahí y también me gusta tener rango de rango de 3 por aquí y tal de farol entonces bueno creo que una mano digna para hacerlo siendo un poco no jugador y tal y calculando vale me tira forbes de aquí y tamaño muy bueno ocho buenas por dos aquí no sé bueno creo que sí que se puede pagar perfectamente cuando además creo que soy superior a el post flow y tiene bastantes leads en los cuerpos no puedo explotar le sale un guard que no es malo del todo ya que tenemos oper en tema factor se ha hecho pija y ya está me parece que es la mítica de de a rey boca arriba de jugador thai que bueno que no quiero apostar porque no tiene valor tampoco consigue que le pague muchas manos peores no sé que enfrentar un ray entonces bueno y bueno aquí obviamente sí que quiero presionar a esas manos así que verdad que me quedo aquí un poco pensando el tamaño si utilizar medio bote si utilizar una minibet y bueno tanto una como otra me parece bien ahora mismo sí creo que utilizaría medio bote también porque sobre todo creo que aquí manos como mis manos fuertes manos hechas en manos mediales y que van a preferir hacer medio bote también creo sobre todo porque donde tengo el palo en el tour entonces bueno y bueno tengo claro que voy a continuar porque creo que si tiene unas acá donde se va a tirar realmente es en el river vale entonces continuó mi farol entiendo un poco también el tamaño de pequeño en tour para dejarme un poco más de destaque en river y poder presionar mucho mejor a unas acá pero bueno creo que también apostar medio que te pague y luego en river que se va a quedar un pequeño y él perfectamente este tipo de perfil le puede abandonar acá también me parece una línea correcta como ven los falls son bastante elevado en todas las calles igual el rival se queda ahí se queda pensando se queda gastando el time back hasta mucho tiempo me pago directamente por ahí pero bueno así que la estuvo pensando y bueno no salió bien si que había percibido bien su rango pero no lo que hacía posteriormente que me haya bajado aquí no significa que esté mal porque si creo que igual este tipo de rivales en otra en otro momento perfectamente puede que la abandone un poco poco sin más bueno tenemos 9-10 suite le hacemos rola recreacional rey 4-2 es un lugar que bueno en el rango del fin va a tener bastante aire así que me gusta aquí un planteamiento de obede grande o un vez pequeño para luego continuar en en turn así que bueno no me parece mal cualquiera de los dos planteamientos contra otra vez depende un poco la el game floor se abandonan de más o no en el flop también en este caso bueno nos tiran el 9 ya no tiene mucho sentido seguir apostando por lo tanto voy a hacer voy a hacer check para cualquier escalen en turn ya que tiene bastante flow a seguramente y llegamos ganando se queda ahí pensando y bueno me tiró medio bote le vamos a pagar obviamente un poquito y el hat poco parece el más en el más agro del mundo así que bueno de hecho más bien tiene tendencias pasivas y bueno tiran el 10 maravilloso para que ganamos a los reyes y ha sido un tiro check y el rival aquí me tira la peor línea bueno la peor veces lo que haga check obviamente la segunda peor pero hubiera prefiero un ben neutro para medir a push aquí un poco dura contra un jugador que no parece tan 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 agro pero bueno no me planteo al ford la verdad porque al final incluso puede tener manos como hace que hacen link colpe flow a rey un dama rey un rey un overplay de algún rey rando y sobre todo ante mi muestra de debilidad de un bet pequeño luego che col y tal que bueno que él quiera pues bueno será algún farol mágico de estos que suelen hacer entonces bueno con todo eso un poco creo que que no puedo abandonar en river y acabo pagando bueno para perder tengo 10 hotas suite aquí bueno estándar colpe flow atama 4 pero bastante apuesta a continuación en este board para jugar yo che col obviamente en flops pero en el rival de se hace el check behind y bueno sale un 8 que no está doble gancho no vale el 9 y no vale el rey y por tanto bueno cuando dan check behind en este tipo de war sí que se utilizan más tamaño de apuesta grande me quedo pensando si utilizar posibilizar overbet una como otra me parece bien en este caso bueno decido hacer una overbet es lo que utilizaría con mi valve también y bueno el rival me paga y nos tiran el 9 y verá que es la del color pero bueno obviamente en river vamos a acabar o link porque él tiene manos que se han pedido a check behind para ahora bueno tener un blast calles que no puedo pagar así que decido aquí hacer yo y igual estoy acordando ahora lo que viene vaya cabronazo se hacen mira esto pero yo no tengo que influir contra este tío yo no sé ni quién es ni me suene ni nada pero toma ya es lo roba y guau ha dejado flipando en la luz de gasta el time más o sea bueno eso es para nota y ya buscaron las mesitas cuando yo vi la mano de rato gaza también gano gano seguro sabe y después bueno me la hizo me hizo el libro y bueno cosas que pasan las mesas alguna alguna manita anteriormente o algo y me estaba ahí atizando ahora bueno dama 8 en ciega pequeña le abrimos 19 4 hacemos la apuesta a continuación me parece que esto es un tour en el cual puedo continuar con un overbet tengo jugador tight 21 17 obviamente este rival vamos a poder meter mucha presión tanto con rango luz preflop como luego postflop podría aquí hacer over pero decido no hacerlo porque muy probablemente contra estos ahora no visto pero bueno seguramente porque tengo plan de hacer el triple barrell contra estos jugadores entonces bueno no me parece ni tan mal y bueno en river ahora hay que continuar siempre ya que aquí utilizo un tamaño neutro pero por ejemplo no me desagrada tampoco hacer una mini bet porque también estoy presionando gran parte a muchos proyectos de su mano pero sí que para que jugadores de esto está ahí también una mano media aquí va a sufrir la vida y creo que muchas veces incluso puede abandonar le sale bien tenemos dama dama hacemos 3 p de big blind contra si va pequeña estamos en win a mac mister exploit el cuidadito aquí bueno le pagamos aquí el forbet en esta mano también se puede se puede sobear ser un buen board 962 tenemos la un flat lo tenemos la dama del palo aquí en flot no tiene ningún sentido hacer raíz con nuestra mano así que bueno pagamos ese rey ya no no es tan gracioso pero bueno vamos a ver el rival lo que hizo esperaría aquí un pequeño la verdad el shock no creo que lo hagan en esta ocasión estoy pensando hasta el time aquí 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 es que quien fue el despiste esta gente bueno ahora mi nivel de mente aquí fácil cal y vamos al river y sí que tendremos seguramente si a la apuesta pues la decisión realmente difícil porque hasta aquí es todo estándar ese 10 no es muy bueno para él el sentido que yo aquí impacto bastantes manos también y sobre todo yo tengo la la dama del palo que creo que bueno que sí que dama no creo que sea aquí maravilla para pagar pero teniendo la dama del palo que es la que buenos tiene el más algún proyecto que otro que obviamente en river va a querer desistir porque es la que el bloquea los flotter y tal creo que puede hacer que sea mejor colen river y bueno me quedo ahí gastando gastando time back creo no lo tengo muy claro pero bueno al final acabo acabo bajándole la mano y la verdad que creo que esta va a ser la típica muy close sí que verdad que cuando veo que me muestra una 6 of the floor como en cuenta que es un icsi que se lo toma muy muy en serio así que bueno que hay que anotar que hace que hace cositas dama j suite esta ya la última mano para acabar abre early position jugador thai decidió simplemente pagar perfectamente puede estar en el rango de 3b también pero antes de un recreacional en big planes hace que yo pues bueno mi estrategia de gol pre flow de 3b flow un poquito de todo que modifica mi rango incluso depende un poco el rival que haga ver también es como difícil al que está por detrás entonces bueno rey 10-4 los dos padres hacen check tenemos el backdoor también aparte la operende voy a hacer la apuesta a continuación se me abre el backdoor ahora tenemos flat drop operando en monster drop y por tanto obviamente aquí hay que se hay que meter billetes porque queremos hacer crecer el bote y más que vamos deep contra un recreacional utilizo un tamaño grande fuerte no quiero ser over bed porque también muy probablemente en river incluso pueda presionar y él hace aquí un reis aquí donde hace un mini reyes un fish una línea muy fuerte es una línea muy devalued rara vez de ver de farol está muy agresivo por tanto solo me quedo en el call y bueno la mejor carta así que bueno aquí ya me quedo un poco bueno qué tamaño utilizar y creo que lo mejor es hacer o limpio si su mano fuerte como que la percibo y creo que nos abandonar y bueno me hace snap call y muestra un rey 6 así que bueno ni tan mal bueno y hasta aquí el highlight espero que os haya gustado como ven he ganado más manos de las que he perdido no es que haya seleccionado más de esta he tratado de ser justo de seleccionar sobre todo un poco las que se pueda comentar algo más parece que bueno hay una pequeña tendencia de que vamos saliendo de ese down anímicamente la verdad que ayuda mucho cuando ya vienen algunas sesiones positivas así que nada vamos a seguir vamos a remontar y nada nos vemos en el siguiente vídeo chao i